Pero luego había otra tradición misteriosa y sublime, la tradición cabalística o cábala. Estimológicamente, cábala significa recibida por la palabra, por la palabra de Dios. Esta tradición trataba de la naturaleza de Dios, sus atributos, del mundo invisible, etc. Las cosas así como más elevadas. Se apoyaba en el sentido simbólico y místico del Antiguo Testamento.